Buenas noches a todos. Bienvenidos a la gran fiesta del carnaval. Abrimos el telón en San Juan de Alfarache al ritmo de 3x4, un año más. Y qué alegría, ¿no? Qué alegría volver a ver tantas caras carnavalescas después de estos dos años que hemos pasado por esta pandemia. Hoy volvemos a vivir los ritmos, volvemos a abrir el telón, volvemos a escuchar esos cuplés, esos pasodobles que sin duda alguna nos llenan de alegría, de reivindicación, de amor. Vamos a tener la oportunidad de vivir un carnaval intenso, emotivo, como nos deja esta pandemia, pero sin dejar por ello de vivirlo como sabe hacerlo San Juan de Alfarache. Así que disfrutemos del carnaval hoy con el pregón que nos tienen preparado José Alonso Garrido. Mañana con la actuación de la antología de Juan Carlos Aragón, de la eterna banda del Capitán Veneno y posteriormente nuestra chirigota, la chirigota que va a repartir amor, nunca mejor dicho, con Love Story. Pero vamos a centrarnos y vamos a ir paso a paso. Vamos a ir momento a momento. Y el primer momento de hoy va a ser también un momento emotivo y de reconocimiento. Aunque antes vamos a pedir la presencia con todos nosotros del alcalde, San Juan Fernando Zamora. Presidenta de la Asociación del Carnaval de San Juan de Alfarache, María Océ Arias, delegada de Cultura María Francisca Paricio, gracias. Gracias. Gracias por haber organizado este pregón de carnaval 2022. Miembros del Ayuntamiento de San Juan, representantes de hermandades, colectivos, asociaciones y entidades locales. Familiares del pregonero don José Alonso Garrido Pérez, vecinos y vecinas, amigos y amigas todas. Bienvenidos esta tarde noche al Teatro Municipal Romero San Juan, para escuchar y disfrutar del pregón del carnaval 2022. Hoy es un día especial por muchos motivos. Después de dos años de pandemia, después de dos años sin carnaval, hoy empezamos a recuperar esa tan ansiada normalidad. Siendo consciente de la importancia que tiene este día para los amantes del carnaval, para la Asociación del Carnaval y para el pregonero, me gustaría hacer una primera reflexión desde esta tril. Manifestar mi más enérgica repulsa como alcalde, entendiendo y teniendo el apoyo de todos los vecinos, denunciar y exigir el cese inmediato de la barbaridad y la atrocidad que está cometiendo Rusia con el pueblo de Ucrania. Al igual que manifestar nuestro apoyo solidario con el pueblo ucraniano. Mi segunda reflexión es de agradecimiento. El próximo 14 de marzo se cumplirán dos años del inicio de la pandemia. Dos años donde han salido a la luz nuestras debilidades, pero también han salido de cada uno de nosotros lo mejor que llevamos dentro, la solidaridad, el compromiso y muchos valores positivos que están permitiendo que veamos el final del túnel y que los malos momentos que hemos vivido y estamos viviendo pasen ya de una vez. Quiero desde aquí agradecer el trabajo, el esfuerzo y el compromiso de todos los servicios públicos del Ayuntamiento y el comportamiento ejemplar durante la pandemia de la población de San Juan de Analfarache en general y especialmente de los niños y de las niñas que tendrán su homenaje el próximo 28 de febrero día en Andalucía. Pero vecinos y vecinas, San Juan está en carnaval. El carnaval es una fiesta de las más importantes de todo el año para mayores y pequeños. Algunos historiadores indican que nació hace más de 5.000 años en el Antiguo Egipto, pero la teoría más aceptada por de todas es la que sitúa el origen del carnaval en aquellas llamadas fiestas saturnales del Imperio Romano. ¿Y qué eran las saturnadas del Imperio Romano? Pues eran unas festividades romanas en honor a Saturno que se celebraban a mediados del mes de diciembre. El acto principal eran una serie de sacrificios en el foro romano y un gran banquete público. Los festeos duraban entre siete días, seis días. En las altas saturnales, los romanos decoraban sus casas con velas y plantas para dar la bienvenida a la luz. Además, los familiares y amigos tenían como costumbre hacerse regalos unos a otros. Es más, la palabra carnaval proviene de las palabras latinas carnen y levare, que juntas significan quitar la carne. Disfrutemos, sanjuaneros y sanjuaneras, de las actividades programadas para este año 2022 y vayamos pensando y programando el carnaval del 2023. A eso invito a la Asociación del Carnaval, que empecemos ya a organizar el carnaval del 2023. Disfrutemos también del pregonero 2022, don José Alonso Garrido Pérez, sanjuanero, de familia, honrada, trabajadora y emprendedora. Con Alonso me unen muchas cosas en la vida y desde hace mucho tiempo me une la ideología, compartimos formación política y trabajamos juntos en un proyecto común para San Juan. No me corresponde a mí presentarlo hoy, pero tenía que dedicarnos unas breves palabras. Alonso, tengo la plena seguridad que nos vas a hacer disfrutar y pasar unos momentos entrañables con tu pregón, momentos que necesitamos después de los momentos que hemos vivido en esta pandemia. Gracias, Alonso. Voy a ir terminando porque hoy yo no soy el protagonista, pero no sin antes, en estos días de carnaval, desear que en los próximos carnavales las mascarillas higiénicas se cambien por las máscaras de carnaval, las sirenas de guerra por pitos de carnaval, los llantos de los niños en la guerra por coplas de carnaval, los uniformes de soldados por disfraces y que la paz, el progreso y la prosperidad llegue a todos los pueblos. Gracias y a disfrutar del pregón y a disfrutar del carnaval 2022. Gracias, San Juan. Bueno, pues ahora sí podemos decir que oficialmente San Juan está en carnavales, o sea que hoy comenzamos este fin de semana de carnaval, de fiesta de San Juan, a divertirnos, a disfrutar y a pasarlo bien con o sin disfraz. Vamos a recibir a continuación a la presidenta de la Asociación Amigos del Carnaval de San Juan, nuestra amiga María José Arias. Bueno, pues buenas noches a todos y yo me sumo a las palabras que ha dicho nuestro alcalde y amigo Fernando Zamora en que, bueno, ojalá no sece la guerra que tenemos en estos momentos y haya paz, ¿no? Y todos los disfraces, pues, todos los trajes de militares sean disfraces de carnaval, que para eso estamos en febrero. Bueno, pues yo quiero daros las gracias, otra vez me reitero, porque después de dos años, un año y medio, sin poder vivir en San Juan un carnaval, pues este año por fin no es como nosotros hubiéramos querido, porque no tenemos que olvidarnos que la pandemia siga ahí fuera, que hay desgraciadamente muchos contagios, pero, bueno, dentro de nuestras posibilidades, pues hemos hecho algo de carnaval en San Juan para que, por supuesto, todos los vecinos y vecinas, pues disfrutemos de esta fiesta tan entrañable, ¿no?, y de esta bendita locura que se llama carnaval. Yo ya, yo soy de pocas palabras, pero, bueno, muchas gracias, San Juan, por estar hoy aquí, por acompañarnos y viva el carnaval de San Juan de Andalfarache. Pedimos a María Gómez que se quede con nosotros y, por favor, también que suban al escenario el alcalde de San Juan, Fernando Zamora, y la delegada de Protocolos y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, María Francisca Aparicio. Porque vamos a vivir un momento también emotivo, un momento tradicional y un momento de poner en valor la figura de un joven de San Juan de Andalfarache. Ahí está reflejado. Serpentinas, papelillos, máscaras, con el monumento como escenario de una obra que consiguió imponerse en el concurso escolar para la elección que presida las fiestas del carnaval en San Juan de Andalfarache en el año 2022. Un concurso que se hizo entre los centros escolares con una masiva y amplia representación que le puso muy difícil la decisión al jurado. Y el ganador ha sido desde el Colegio Santa Teresa de Jesús, Sergio Machín. Fuerte el aplauso para él y al escenario. Ahí vemos el cartel como representa diferentes motivos carnavalescos y también relacionados con el municipio de San Juan. Sergio Machín es el autor de esta obra que preside el carnaval de San Juan. Fuerte el aplauso y felicidades, Sergio. Enhorabuena. Aquí tienes este regalo conmemorativo del carnaval. aplausos. Gracias. Querido señor alcalde, autoridad del ayuntamiento y pueblo de San Juan. Gracias por elegir mi dibujo y representar este año el cartel del carnaval 2022 de nuestro pueblo. Para mí es un honor representar a mi Colegio Santa Teresa y a mi clase de tercero B. Quiero dedicar este premio a mi profesora inmaculada, a mis amigos, a mis abuelos, a mi hermana y a mi madre porque sin ellos no lo hubiera conseguido. Y ahora sí terminamos el acto protocolario y damos paso a la persona que va a presentar, que va a servir de madrina, que va a servir de presentadora del pregonero. Les dejo con la presidenta de la Asociación del Carnaval, nuestra amiga María Cose Arias. Comenzamos con el pregón. Bueno, pues con lo que me gusta me ha hablado. Otra vez me ha tocado a mí salir a la tril para presentar pues este año a nuestro pregonero 2022. Lo nombramos pregonero en el carnaval 2021, pero desgraciadamente por la pandemia pues no pudimos celebrar el carnaval. Decidimos desde la asociación junto con el ayuntamiento pues suspender el carnaval debido a la alta incidencia de COVID que había en esos momentos. Y entonces, pues bueno, le dijimos, vamos, firmamos con él el acuerdo de que el próximo carnaval que es afortunadamente es 2022, este año, pues él seguiría siendo el pregonero. Y bueno, yo quiero, quiero, yo soy la presidenta, pero evidentemente detrás mía tengo a más gente y yo quiero que me acompañen para presentar este año al pregonero a la gente de mi junta directiva que hoy nos acompaña. Así que, por favor, si podéis subir. No ha podido venir todo el mundo por cuestiones laborales, pero los que estéis sí me gustaría que me acompañaras y en este momento. Así que, por favor, si podéis subir, os lo agradecería. Y bueno, y también me gustaría pues que en este escenario me acompañara el verdadero protagonista de la noche que es nuestro pregonero José Alonso Garrido. Así que, por favor, ¿nos puedes acompañar? Y ahora sí, paso a presentar al pregonero. Él me ha dicho, no improvises, Mari, no improvises, porque sabe que soy muy de improvisar y al final, pues, no improviso y sí le he escrito una cosita que le quiero dedicar. ¿Quién nos lo que se ha hecho? ¿Quién nos lo iba a decir? La vida da tantas vueltas, hoy nos une el carnaval, tu buen hacer y unas letras. Te conozco de hace años, fuiste amigo de mi hermana, compañeros de instituto a esas edades tempranas. Cuando ella nos dejó de la noche a la mañana nos perdimos el contacto, pero la vida es tan sabia. pasaron algunos años mientras curaba la herida de aquella ausencia tan dura por un alma tan querida. Y me dio por inventar, porque ya sabe que estoy loca perdida. Y esta fiesta, para mí, es mi pasión y mi vida. Yo, soñando carnavales, tú, delegado de fiesta, y me tendiste la mano para abrirme tantas puertas, que fuiste, y aún lo eres, esa ayuda tan perfecta, que hoy te agradezco en el alma, desde el atril, con mis letras. Hoy ya somos uña y carne, amigo y condicional. La asociación ha crecido y con ella su carnaval. Te prometo, delegado, con toda seguridad, que tú, en esta ciudadana, siempre una amiga tendrás. Mesenas de la cultura, banderas de mi febrero, quien ayudó a levantar a un San Juan carnavalero, que hoy espera la palabra de este corazón coplero, que cambie a atril por guitarra para pregonar a su pueblo. Ábranse, pues, bien las puertas de este foro romano, que el pópulo se despierte a la voz de su paisano, que Clara, su diosa, traiga la inspiración a sus manos, y que la palabra cale entre el pueblo soberano. Febrero está preparado, la calle espera al coplero, yo me pinto dos coloretes en honor al pregonero. Pregón, Alonso Garrido, el atril es tuyo entero, y aquí tu pregón despierta para gloria de la fiesta y orgullo del sanjuanero. ¡Aplausos! 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 Y nada, y ya pues vamos a disfrutar de este pregón que nos ha preparado nuestro amigo, compañero y sanjuanero, Alonso Garrido. Así que disfrutemos todos de él. Muchas gracias. ¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! Gracias. 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 A.V. Alcaldius Fernandus Zamorus, los que van a pregonar te saludan. Esperamos tu venia para comenzar el pregón. El Teatro Romero San Juan Rebolsa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Todo está preparado para que la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. Podemos comenzar ya esta jornada de carnaval y gloria. Tu venia, Ale, que estamos tres. Si es la venia, la suerte es callada. Gracias, señor alcalde. Yulia Constancia San Juan de Adnalfarache. Privilegio en la cornisa del aljarafe. Situación y altura dominante. Intercambios incesantes. Inmersa en negocios comerciantes. Sagrado corazón. Vistas impresionantes. Sevilla luz a la mirada de San Juan de Adnalfarache. Barrio del monumento. Zona amurallada. En su interior crecía una ciudad claramente romana. Calles ortogonales de cumano saneamiento de cloaca. Aljibes subterráneos. Hermosura muy lejana. Lagar de vinos en el cerro de Chaboya. Prueba irrefutable del comercio de la zona. Bonanza económica. Moneda osetana. Comercio y desarrollo en época romana. Signo de intercambio y de apoyo a la especie humana. Criticada y juzgada sin respeto a la historia y sin respeto a las familias necesitadas. Ciudad al otro lado del río Guadalquivir. Aunque la critiquen, perfecta para vivir. Corte inglés. Carrefour de Carlón, Mediamar. McDonald's y Burger King. Multitud de comercios perfectas para sobrevivir. Oh, Julia Constancia, enamorado de ti. Barrio alto, barrio bajo. Mis amigos y mi familia son de aquí. No me digas más que no se puede vivir. Viernes de Dolores. Sábado de Pasión. 24 de junio. Día de nuestro patrón. Metro San Juan Alto. Metro San Juan Bajo. Transporte y conexión. ¿Qué más queremos, señores? Buena gente y mucha afición. Del San Juan y del Loreto. Del regate, del máquina, del crow. Da igual el deporte. Siempre somos campeón. Ciudad diversa donde las haya. Ole su inmigración. En reyes mago la cara de los niños. Qué ilusión. Pero cuando hablan de San Juan de la Farache, hablamos de un pueblo con mucho son. Carnavalesco, flamenco y clasicón. ¡Viva San Juan de la Farache! ¡Que viva su gente y su todo! Julia Constancia, San Juan de la Farache, eres puerta del aljarafe. Eres símbolo de navegantes. Del comercio vivías y vivirás incesante. Pues atractiva fuiste y sigues deslumbrante. Oh, Julia Constancia, es aquí un orador enamorado de tu paisaje. Que nadie más rebate la ilusión, el amor y la esperanza por San Juan de la Farache. ¡Viva San Juan de la Farache! 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 tonto. Pero bueno, buenas noches, me llamo Penélope Cayetana, Martínez Cirujo, de Valgas Zúñiga y primo de Rivera, del Duero. Que por cierto, hablando de Rivera, el otro día me invitaron a un restaurante, porque yo nada más que voy a sitio donde me invitan, y me invitaron a un sitio donde me pusieron un vino malísimo. Y digo, este vino, ¿qué es? Pues un Rivera. Digo, pues más barato para Páquerín. Pero bueno, yo aquí vengo a contaros que hay que ver cómo está España. Pobrecito, mi Juanca. Pobrecito mi Juanca. Si levantara... Que por cierto, antes de Bárbara Rey, estaba yo. Yo soy fan de Juanca y de... Pero bueno, que hay que ver cómo está España, ¿eh? No, la estamos cargando entre stock. Entre stock. Hay que ver la judicia. El otro día, por ejemplo, el otro día estaba yo paseando por el... Ahora que viene el día de Andalucía, que estaba yo paseando por el parlamento de Andalucía. Ustedes sabéis que está allí en la Bacarena. Pues pasando por la mismísima puerta, escucho... ¡Ladrón! ¡Sinvergüenza! ¡Estafador! ¡Mentiroso! ¡Rata! Y me acerco al guardar jurada que estaba en la puerta y le digo, oiga, ¿qué está pasando? Y dentro se están peleando. Dice, no, es que están pasando listas. Y me di cuenta, me di cuenta que está saliendo mi primo palo. Digo, oiga, ¿lo que hace mi primo? Dice, ah, aquí estoy trabajando, soy funcionario. Funcionario, si tú eras electricista. Digo, sí, es que me llamaron para un galería y cuando vine, digo, aquí vengo con los rechufes. ¿Qué? Hay que ver cómo la gente hay. Nos la estamos cargando. Las noticias, las noticias… El periódico… Estamos viendo el periódico que ya los periódicos parecen un libro de Haber y Hitchcock. Que todo nomás son cosas malas. Por ejemplo, mi Cristina, mi fanta Cristina, que dice que quiere que ahora te vuelva a repetir el juicio porque ahora se guarda de todo y otra noticia los tres líderes políticos Pablo Iglesias Pablo Casado y Pedro Sánchez mi Sandia Bascar no porque iba en caballo por los tres líderes políticos Pablo Iglesias, Pablo Casado y Pedro Sánchez y el pergonero tiene que ser primo yo me veo ahora que no nos escucha el pergonero yo me veo al pergonero nada más levantarse y mirarse al espejo uff que guapo que brazo ¿quién me llama? no lo cojo voy al gimnasio pero bueno lo que estaba diciendo que estaba Pedro 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 Pablo Iglesias Pablo Casado que Pablo Casado a durar o menos que la paz en tu coraña o Pablo Casado y Pedro Sánchez los tres en un avión que entre Pablo y Pedro parece que eso no pica piedra estos políticos ni pican piedra ni pican nada pero todos los tres en un avión que dice Pablo Iglesias dice yo Pablo Iglesias no Pedro Sánchez Pedro Sánchez dice yo yo como tire cincuenta billetes de cien euros hago felices a cincuenta españoles y dice Pablo Pablo Casado dice pues yo te doblo la apuesta yo tiro cien billetes de cincuenta euros y hago felices a cien españoles y dice el coleta el coleta que mi novio mi novio es de poder menos mal que tiene una gran virtud y como dice pues dice Pablo Iglesias dice pues yo pues yo tiro cincu mil monedas de un euro y hago felices a cincu mil efectos y a eso que estaban los dos pilotos cuchando y le dice un piloto a los otros dice pues como yo tiro a esos tres hago felices por los españoles gracias aplausos si caminito si caminito del falla el corazón te partida de esa manera canaria que rompe y estalla igual que un cañón es que mil cosas bonitas van a pasarte esta noche sentirás que por fin a tu puerta otra vez han llamado a todos los dioses que lo digo paisano porque yo viví una noche de esa no quedaban más gritos que el de nuestras manos llamando a la suerte y más miedo que ver como a cada mujer le temblaban la tierra abrace telón que la fusión ya no se puede alargar más que ya no queda ni un palco ni un rincón que está acabando por nosotros la final abrécetelo que el corazón le está volviendo a partidar que no me acuerdo ya de la presentación ni de los dos cumples que vamos a cantar entre las negras y calientes bandarinas cuando gritan campeones por quince los corazones sus latidos multiplicar y mirá si lo crees que acabo de contar con algo bonito y más tremendo que ganar esa final y más divino y celestial hay queridísimo paisano el loquito de Empiria está Dios esa noche volvió a ser ese hombre por ser gaditano maestro maestro de entre los maestros poeta de entre los poetas en cada de un profeta Juan Carlos Aragón se convirtió en leyenda los poetas nunca mueren los poetas se quedan en el corazón para siempre me han dicho que la locura es una enfermedad tan típica de Cádiz que los gaditanos que no la padecen nunca van al cielo los dolores de nuestra gente se curan en un ensayo y aunque se le llame septiembre parece agua de mayo yo los carnavales los aprendí en la calle yo me enamoré de ti por culpa de los carnavales la sonrisa es un te quiero que da calambre en el alma nada más que tengo un amigo y es mi padre libertad es una palabra que llevo conmigo como un crucifijo como una bandera el día en que mi corazón llegue a su sílaba final la multiplicaré por un millón de carnaval si mi grito libertario y más que nunca necesario en tu bandera se atraganta te recuerdo mercenario que el pueblo es el que canta testamento a mi muerte que nadie toque mis cosas que se queden como están para cuando vuelva como yo las he dejado el vino fuera de la nevera la cejilla en el último traste el teléfono sonando el calentador encendido el niño en el colegio las cartas sin abrir el despertador a las siete las cuentas a cero las persianas hasta arriba si me matan sin dolor quiero el número del asesino que alguien me grabe el entierro cómprame el tabaco y el diario no me esperes despierta déjame atún por si vuelvo en los huesos y este verso no lo guarde que le quiero cambiar el final ah y baja la basura por ti Juan Carlos Aragón un aplauso aunque di hablar infante andaluz andaluz se levanta perdón que no me levante pero estoy quedando sentado bueno ya pone de pie y a dejar de tontería venga una dos y tres que bonita andaluz vamos a ponernos serio que vamos a cantar el mismo los andaluzes queremos volver a ser lo que fuimos lo que fuimos antiguamente pobrecito y vasallo siervo de terna que miente y de chulo a caballo si este pueblo se dispara hasta con la boda de un matabaja y la niña de una burguesa si este pueblo se la rodilla a una pata y una mantilla este pueblo me da vergüenza menos rollo de ver de mares de campiñanitos y bares casi luego nos lucen pero casa después se pone en la serie de Emilio Aragón Clinton con su casa y aparece el magnífico encador de su estrella jerarquía el servidismo mamón de la margota de acá Lucía Julia Constancia San Juan de Astal Farache hoy comienzan tus carnavales en tierras romanas en tierras espectaculares una asociación que cuida tu organización con una presidenta que tiene mucho son no se te escapa ni un detalle ni una flor que grande es tu corazón tan grande como tu hermana carnavalera rociera y bética de pasión un beso enorme Lourdes espero que te guste este pregón María José deja de llorar que está todo controlado que por muy nerviosa que esté esto ya empezado y aquí estamos disfrutando del tinglao tu directiva lo ha abordado cuántos años imaginando cuántos años soñando se hizo realidad desde el Falla hasta San Juan concurso de disfraces día de Andalucía carnaval en San Juan sinónimo de alegría la banda del Capitán Veneno mañana todo el día su biela los luceros Chirigota no te quemes todavía Erxel Evara Laura de la Flor qué maestría los que barren pa' casita y si tú me dices ven lo dejo todo qué arte y poesía y para rematar Lobestori Chirigota de San Juan de la Falache escuchen y aplaudan con todas vuestras energías aplausos 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 que ya no tengo nada que vender y tú no tienes nada que comprar a mí te es harto de te entristecer y tú te es harta de jugar verbo llorar que no me debo nadie más que a ti a nadie tú le ves lealtad necesito este veneno pa' siti a ti le gusta que te cante en carnaval en carnaval encarnaval 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 aplausos aplausos por ver tu sonrisa que mi corazón que mi corazón siento que se va a pasar con carnaval con carnaval con carnaval que fui y ahora sin ti no soy nada y aquí me tienes rojito en tu puerta sentadito mi novia bonita san juan dan alfarache julia constancia el carnaval se rinda a tus pies con muchas ganas vengo del pasado senador en época romana concejal en la actualidad concejal de seguridad ciudadana de origen humilde y trabajador la familia Garrido ocho hermanos nacidos en la calle Peñazquerío cuántas veces te cruzabas a nado papá nuestro río y esos caminos con Pepe Sousa el rocío nuestro tío cuántas veces me decía estudia que si no estás perdido y comencé a estudiar en el colegio José Payán Garrido de la mano andaba contigo y de la mano seguiré andando de la duela a la fábrica de plástico del pasaje no Gonzalo Barrio Bajo San Juanero de nacimiento calle Rodríguez Marín San Juanero con mucho un ganto gracias papá gracias papá por tanto trabajo Mateo Alemán Hospital Virgen del Rocío que de recuerdos mamá todos positivos luchaste sin temor y me llevaste a todos sitios que importante la sanidad invertir sin requisio de tu tierra mi afición el carnaval y su gentío gracias mamá por haber existido de amores incondicionales llegaste al mundo eres mi centro y mi vida Clara Garrido Bruno Maru José Carlos Álvaro y Marina hermana cuñado y sobrino gracias por estar ahí en lo que llevo de vida soy muy afortunado por tener esta familia tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo no quiero despertar hacer de mi pueblo una ciudad espectacular en mi pensar de padre sanjuanero y de madre gaditana cantar a los cuatro vientos la pasión del que habla 37 años viviendo en su calle que nadie más rebate la ilusión el amor y la esperanza por San Juan Dalna Farache tengo una risa con dos añitos que quita el sueño y un pucherito lleno de familia que alimenta el alma un ladrido en la azotea que sin excusas me acompaña un recuerdo clamadito en la pared que mis miedos lo espanta tengo un amor tengo un amor que por mis huesos se dejó su corazón tengo otro amor tengo otro amor que peina cara y se apellida igual que yo tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo tengo un amigo que me acompaña al infierno y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma mi compañerita sin ti todo me falta un vino un vino una puesta de sol un fandango de camarón que no soy un pobre porque no tenga dinero no tiene que ver soy afortunado porque lo mayor eso lo que tengo no lo es un bravo he dicho vamos a ser nosotros por el final de un minuto de este año ¿vale? cuando en tu pecho tendré un calambre ese calambre sea culpa de alguien y ese alguien siente que lace y si no lace de patas al aire es tan claro que tierra muy dentro de mí algo que no puede controlar todo empieza a cambiar otro grito al mirar y si aunque no quiera estar me ha llegado el amor abre la puerta de tu interior fuera momentos sin miedo y sigue en prestarse a tu corazón me ha llegado el amor vive disfruta y siempre la vida es mucho mejor si se vive con amor si se vive con amor si se vive con amor por favor el pregonero José Alonso Garrido la chirigota los stories pregón de carnaval 2022 San Juan de Andalfarache que bonito que bonito esta cantada que bonita escuchada que reconda la alegría cuando llega a cantar que bonito que bonito que bonito esta cantada que bonita la ciudad que reconda la alegría cuando llega a cantar va bueno y esto no ha terminado porque vamos a pedirle presencia por favor del alcalde de San Juan de Fernando Zamora de María Francisca Aparicio de María José Arias para entregar un recuerdo conmemorativo al pregonero y a la chirigota porque hoy la verdad es que hemos vuelto a sentir los zonas del 3x4 después de dos años difíciles y complicados los hemos hecho gracias al gran pregón en verso cantado de José Alonso Garrido así que el alcalde de San Juan entrega a los amigos de la chirigota de los stories de la que lleva el nombre de San Juan por todos los rincones de nuestra geografía andaluza además llevando el nombre del amor por todos nuestros rincones ahí ese recuerdo conmemorativo del inicio del carnaval 2022 carnaval de San Juan a José Alonso Garrido y a la chirigota por este gran pregón que comienza el carnaval de San Juan enhorabuena y felicidades conmemorativo que What We Who 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 li graduating ¡Suscríbete al canal!